Río se desborda en Ataquescuintla-Jalapa. Correntada arrastra motociclistas que se salvan de morir. Obstrucción en drenajes por la intensa lluvia y acumulación de basura causa inundaciones en la ruta Naciones Unidas. Hundimiento en la colonia Pablo VI. Se cierra el paso de vehículos. Este lunes fue el inicio de operaciones del Transmetro Línea 12 en su fase 2 desde la Central de Transferencia Sur. Gobierno de Taiwán donará mil toneladas métricas de arroz blanco a Guatemala. Ejército de Guatemala inhabilita pistas clandestinas en Cobán, Altavera Paz. Israel vuelve al confinamiento. Se registra una segunda ola de COVID-19. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión. Les deseamos un buen inicio de semana. Iniciamos con información de última hora. Nos trasladamos de inmediato hasta la zona 5 capitalina con nuestra compañera Jensi López, ya que un paredón cayó y dejó atrapados a seis trabajadores. Cinco de ellos ya se han rescatado. Jensi, adelante con todos los detalles, por favor. Hola, Eli. Buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Efectivamente, en estos momentos podemos observar que los bomberos voluntarios y municipales se encuentran realizando las labores de rescate de una persona que se quedó atrapada en el interior de estas oficinas ubicadas específicamente en la zona 5 capitalina en la Calzada La Paz luego de que se derrumbara un muro de contención. Ya los cuerpos de socorro se encuentran preparados para poder sacar a esta persona de este lugar. En este caso se ha indicado que luego de que se derrumbara este muro, al menos seis trabajadores de esta empresa dedicada a la venta de material para instalaciones se quedaron atrapados. Cinco fueron rescatados ya por los bomberos voluntarios. Mientras tanto, en conjunto con los bomberos municipales se encuentran laborando para poder sacar a esta sexta persona. Por lo que hemos logrado escuchar, se trata de un hombre. En este caso ya son más de dos horas que van los cuerpos de socorro trabajando para poder extraer a esta persona. Afortunadamente no hablamos de personas fallecidas en el lugar. Ya se hicieron presentes los agentes de la Policía Nacional Civil, delegados de Conreda, así como de la Policía Municipal de Tránsito, para apoyar con estas labores. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. ¡Cierre! Muchísimas gracias, Jens, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente. En breve nos enlazaremos de nuevo contigo para que nos comentes más detalles. Afortunadamente ya se han logrado rescatar a cinco de los trabajadores. Está pendiente el sexto trabajador. Que esperemos todo salga bien. Y por supuesto, le trasladaremos las imágenes a través de Noticier. Continuamos con más. Cambiamos de tema para informar acerca de los estragos de la lluvia, ya que la fuerte lluvia provocó que un río se desbordara en Mataquescuintla, en un municipio de Jalapa, lugar donde también se dio la caída de árboles y rocas en la carretera, interrumpiendo el paso desde las primeras horas de este día. Las fuertes lluvias de las últimas horas han causado estragos en distintos puntos del país. Pero esta vez nos enfocamos en la aldea El Terrero, Mataquescuintla, Jalapa. Tras varias horas de aguaceros, el río se desbordó y afectó a los pobladores debido a que arrastraba todo a su paso. Las calles y las viviendas se vieron inundadas y el temor en los pobladores era evidente. ¡Mira, ya los lloros! ¡Mira! ¡Mira, ya los lloros! Pero observe lo que ocurrió con este motociclista y su acompañante, quienes a pesar de ver la gravedad de la situación, ambos decidieron cruzar el río, pero lo que no se esperaban era que la fuerza de la naturaleza los arrastraría con todo y motocicleta, poniendo en riesgo sus vidas. Afortunadamente fueron rescatados por los vecinos. Miren esos guíres tan brusos, porque no se vayan a intentar pasar por su servicio. ¡Mira, pues! ¡No, guíres! 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 ¡Dejen ir la moto! ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡La moto, la moto! ¡No, guíres! La crecida del río llegó hasta una de las carreteras principales. El paso por la aldea de Zamororo, El Manzano, ruta hacia Mataquescuintla, quedó bloqueado debido al colapso de un árbol y rocas que fueron arrastrados por la correntada. Los trabajos de limpieza por parte de autoridades duraron al menos dos horas, por lo que conductores se vieron afectados al tener que esperar hasta que liberaran por completo el tramo. Y en el sector de Naciones Unidas entre Villanueva y Amatitlán se dio la inundación de la carretera principal interrumpiendo también el paso vehicular. Es nuestra compañera Luisa Velázquez con el reporte. Buenas tardes, adelante. Así es y las constantes lluvias de las últimas horas han causado inundación en la ruta a Naciones Unidas la cual ha quedado completamente inhabilitada derivado a esta inundación que se ha registrado en este lugar. Según las autoridades indican que esto se debe a la acumulación de basura en el lugar. Sin embargo, ya se están realizando los trabajos necesarios para poder habilitar esta ruta. Al respecto, Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Que ya hay trabajadores de la Municipalidad de Villanueva laborando en la inundación que se produjo en la carretera BAS con dirección a Naciones Unidas. En este punto se están haciendo trabajos de remoción en todo el boulevard, lo que provocó que al momento de que hubiera bastante afluencia de lluvia, la acumulación de basura y la acumulación de tierra taparan uno de los drenajes principales. Como les repetimos, en estos momentos ya las autoridades de la Municipalidad de Villanueva están tomando cartas en el asunto y de esta manera nosotros como Policía Municipal de Tránsito estamos apoyando en la movilización del tránsito en este sector tan importante que conecta la carretera CA9 con lo que es el sector de Naciones Unidas. Las autoridades hacen un llamado para que se tire la basura en su lugar y así evitar este tipo de inconvenientes que afectan principalmente en la época lluviosa a varios guatemaltecos. Importante información, en Misco nuevamente la Colonia Pablo VI se forma un agujero gigante que provocó el cierre del paso. Nuestro compañero Marvin García ha dado cobertura y nos tiene a continuación los detalles. Acá en la Colonia Pablo VI donde ya trabajadores de la Municipalidad de Misco inician a trabajar de este hundimiento. Luego de las copiosas lluvias nos ha dejado este estrago y es un hundimiento en donde pasan tres tuberías de una gran magnitud de 60 pulgadas de diámetro de lo cual pues tendría que evaluarse si hay que cambiar los tres tubos y determinar de esta manera poder dejar en óptimas condiciones lo más pronto posible. Cabe destacar que nuestra Policía Municipal de Tránsito ya ha cerrado el paso vehicular debido al peligro que representa. No obstante, esta calzada es la que une desde la Colonia La Brigada hacia la Calzada San Juan. Es decir, que pasan un aproximado de unos 5 mil vehículos a diario. No obstante, ahora tendrán que utilizar la Avenida La Brigada para interconectarse a la Calzada San Juan. En efecto, los trabajos serían por tiempo indefinidos. Queremos comentarles de que el tránsito vehicular pues será desviado hacia la Brigada. Lo que viene sobre la San Juan se va a desviar hacia la Calzada Roosevelt. De lo de la Roosevelt se va a desviar hacia lo que es toda la Avenida La Brigada. Con esto para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Asimismo, ahorita pues está restringido el paso totalmente tanto de vehículos de cuatro ruedas, de dos ruedas, por ejemplo, a las motocicletas. Que tenemos cerrado ya con el apoyo de los compañeros de Mixta y donde no va a poder circular aproximadamente 15 días o 20 días dependiendo cómo sean los trabajos de los compañeros de la municipalidad. Todo va a depender de si las lluvias permiten a estos trabajadores porque las copiosas de lluvias siempre se presentan en horas de la tarde y noche y esto podría ser dificultad para los trabajadores de la comuna misqueña. Y la crecida de un río ha provocado que una comunidad en Sololá haya quedado incomunicada temporalmente. Nos informa al respecto Mario Guzmán. Adelante. Las fuertes lluvias siguen azotando el departamento de Sololá. Derivado a esto, un puente peatonal se desplomó en la aldea Los Encuentros y ahora varios vecinos no pueden transitar ni sacar sus cosechas hasta la cinta asfáltica. Lamentablemente sí, cuando es tiempo de invierno sí nos afecta demasiado. Año tras año así coordinamos a construir el puente porque viene derrumbe, tanto el agua se acumula y nos lleva al puente. en eso estamos muy afectados. Donde tenemos este obstáculo es nuestro puente que es de madera. No tenemos, estamos de escasos recursos para poder construir un puente. Aquí sí hace mucho daño ya que nuestro puente pues solo lo realizamos de madera y así porque solo usamos los recursos que están a nuestra disposición y por el momento pues vamos a a intentar arreglar el puente pues vamos a hacer otro nuevo y pues lamentablemente como les había dicho pues no tenemos bastantes recursos para hacer uno mejor fue que dure. Ahora piden a las autoridades de la cabecera una ayuda para construir nuevamente el puente y así transportar sus productos sin ninguna novedad ya que en este sector la mayoría de personas son agricultores. Desde la tierra del paisaje y sololá reporta Mario Guzmán. Gracias Mario. Es la una de la tarde con 12 minutos y tome sus precauciones porque el INSIBUM me advierte que la lluvia continuará e incluso el invierno podría alargarse hasta noviembre por lo copioso que se espera en su segunda fase que inicia en septiembre. Alfredo Mendoza nos amplía los detalles. Adelante. Hemos venido informando de que se esperan lluvias importantes para el país. Ahorita tenemos suelos saturados en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, para nosotros es de mucha preocupación todo lo que es la franja transversal del norte, meseta central que incluye el departamento de Guatemala, boca costa y suroccidente del país. En las últimas 24 horas hemos superado lluvias hasta en los 100 milímetros. Esto es bastante peligroso porque en algunos lugares es el 30% de lo que debe llover durante el mes. Las lluvias van a continuar durante la segunda quincena del mes de septiembre, mes de octubre y hay una ligera posibilidad de que puedan extenderse hasta los primeros días de noviembre. Suplicamos tener mucha precaución. Hemos visto la imprudencia de las personas con querer atravesar ríos bajo situaciones de lluvia bastante fuertes. Por favor, revisemos los terrenos donde vivimos y reportémoslo a las autoridades para prevenir pérdidas de vidas humanas. Muy importante tomar en cuenta que los mayores daños para nuestro país se presentan en los meses de septiembre y octubre. Tenemos mucha humedad en el suelo. a medida que las temperaturas ascienden hacia el mediodía, esto favorece a que se presenten lluvias convectivas, le llamamos nosotros, que para que se disipe la nubosidad genera lluvia fuerte, viento y algunas veces con caída de granizo en lugares altos. Tenemos información de última hora, afortunadamente rescatan al sexto trabajador en la zona 5 Capitalina y nuestra compañera Jensi López nos comenta al respecto. Adelante. Perfecto, continuamos ubicados acá en la zona 5 Capitalina en esta empresa de material para instalaciones ya se ha rescatado a la última persona que quedaba atrapada entre los escombros. Me encuentro con Bayron Morales, portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien nos ampliará acerca de este rescate. Bayron, buenas tardes. Así es, en estos momentos se está haciendo el traslado de un hombre de 25 años de edad, el cual quedó atrapado entre las paredes de Tabla Roca, así mismo la tierra que cayó sobre el módulo de oficinas. Dicha persona se trabajó por una hora suministrando medicamentos así mismo, solución salina para mantenerlo permeable. oxígeno y se le inmovilizaron las dos piernas ya que ambas quedaron bajo los escombros. En este caso, Bayron, ¿cómo era el estado de esta persona al momento de subirlo a la ambulancia? La condición física de la persona es bastante favorable en este caso ya que era bastante joven y lo que él comentaba era deportista, por lo cual con las soluciones y medicamentos que se le administraron pudimos mantenerlo bastante estable hasta el momento de poderlo sacar totalmente de la tierra. ¿Qué pasó con las otras cinco personas que rescataron? Sí, esas cinco personas quedaron en una oficina que no fue demolida por la tierra, se utilizó pulidoras así como el equipo especial que jade la vida para cortar los barrotes y poderlas extraer por un ventanal. De esas cinco personas se traslaba un hombre de 40 años quien presentaba un corte en la mano derecha así como una posible fractura en el pie izquierdo. Muchísimas gracias Bayron, ya han finalizado los trabajos de rescate por parte de los cuerpos de socorro en este caso tanto por parte de los bomberos voluntarios como de los bomberos municipales en estos momentos ya pues se inician a retirar de este lugar ya la escena queda a manos de la Policía Nacional Civil y de personal de la Municipalidad de Guatemala. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Y mañana llega a Guatemala sus 199 años de independencia y tenemos una nota al respecto. Este año se conmemoran los 199 años de independencia de nuestro país sin embargo será una celebración muy distinta a lo que hemos acostumbrado realizar cada año. No se verá a los jóvenes llevar por las calles de Guatemala la tradicional antorcha ni se tendrán actos cívicos masivos desfiles ni reuniones para exaltar el nombre de nuestro país. Esto con el fin de reducir la posibilidad de más contagios de COVID-19. Según lo indicado por las autoridades quedan totalmente suspendidas todas las actividades cívicas. Sin embargo a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial por el coronavirus el fervor patrio no deja de mostrarse. En las viviendas y vehículos se observan banderas ondear demostrando de esta forma la celebración por la independencia de Guatemala. A partir de hoy se inician los preparativos para el bicentenario que se conmemorará en 2021. Y naturalmente este será un año con una forma de celebrar atípica nuestra independencia. Le recordamos que están prohibidas las manifestaciones públicas como nos comenta a continuación nuestra compañera Ligia Toledo. Adelante. Definitivamente esta será una celebración del día de la independencia bastante típica. Regularmente en la ciudad había el cierre de calles por desfiles y demás. Sin embargo ahora no será así. Esto es en total respeto a las medidas gubernamentales en el estado de emergencia y calamidad. Debe de considerarse que sí se van a realizar algunas actividades en la vía pública ahora mismo. Por ejemplo hay unas actividades gubernamentales frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza de la Constitución que nos obligan a un cierre vehicular sobre la sexta calle desde la séptima sexta y quinta avenida de la zona uno. Esto va a durar durante 48 horas y están las actividades de ese lugar siendo transmitidas por diferentes redes sociales o por diferentes medios. Nos toca a todos los usuarios el poder seguir todos estos canales de información con la finalidad de evitar aglomerarnos o concentrarnos en algún punto. Recordemos que con anterioridad el tema de los desfiles las bandas escolares tenían una alta convocatoria se realizaban cierres vehiculares en la zona uno que no van a ser en su totalidad. Ojo debe de tomarse en cuenta que estas actividades de independencia derivado de lo del COVID-19 van a ser netamente virtuales y en los lugares donde hayan concentraciones o actividad está debidamente regulado por las autoridades. No es que haya una concentración de personas como tal sino tienen que mantener un distanciamiento social responsable que ya está hablado que se ha demostrado en días anteriores y que lo vamos a seguir aplicando. Cambiamos de tema para informarles que son múltiples las quejas de usuarios del transporte público sobre todo que se está cobrando más para limitar el número de pasajeros pero se sigue abordando más de lo convenido. Además un poco son los buses que toman realmente las medidas de seguridad sanitaria según los ciudadanos. Nos informa Magalia Alvarado. Es importante que todos tomemos en cuenta la reactivación económica. Esto precisamente se está realizando por medio del transporte público. Sin embargo hay usuarios que ya se han quejado porque precisamente los conductores no están tomando en cuenta estas medidas de seguridad sanitaria para combatir el COVID-19. Hemos estado viendo que hay algunas situaciones que hay que resolver en cuanto al cumplimiento del protocolo. Una es tener una vitócola de control por parte de los transportistas debe de hacerse una desinfección al momento de terminar la ruta. Estos son factores que han quedado pendientes. La ventilación o sea las ventanas de los autobuses abiertas la capacidad de ocupación de las unidades de transporte colectivo ha sido otra también en cuanto al tema de la pandemia. Aquí hemos solicitado y recomendado a la Dirección General de Transportes que realice operativos y reuniones también de mesas técnicas de trabajo con los transportistas con participación de las comunidades a través de COCODES por ejemplo o asociaciones civiles para poder determinar las tarifas que podrían ser apropiadas. Una de las cosas sería no incrementar la tarifa y usar compensadores sociales por parte de las municipalidades o del orden ejecutivo para no castigar más la ya comprometida situación económica de la población guatemalteca. Agradecemos a Edgar Guerra esta información y amigo televidente es muy importante que usted tome en cuenta todas las medidas para de esta forma también proteger a sus seres queridos. Con estos detalles yo retorno a Estudios Principales. Gracias por brindarnos esta información. La línea 12 del Transmetro sí está cumpliendo con todos los requisitos a pesar de ser una de las más utilizadas por la población que aborda estas unidades en el SEMA. Alfredo Mendoza realizó el siguiente monitoreo. Esta vez hemos venido hasta la central de Mayoreo para darle cobertura al funcionamiento que está teniendo el Transmetro. Conocimos que el viernes pasado se reactivó ya totalmente la línea 12 es decir aquella ruta que conduce a las personas desde la central de Mayoreo hacia el centro histórico y es que hoy precisamente es el primer lunes que está teniendo pues actividad esta línea 12 en su totalidad luego de que se declarara la pandemia nos han dicho que pues esperaban bastante afluencia de personas sin embargo pues la cantidad de personas no es tanta ellos están siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria vemos acá a la policía municipal que está cumpliendo con todo como primera instancia pues las personas vienen y se toman la temperatura luego depositan el quetzal correspondiente a la tarifa por el pago de este servicio de transporte luego pues desinfectan sus manos acá pues vemos como los oficiales les indican para que de alguna u otra manera esto sirva de protección al momento de que las personas toquen superficies dentro del interior de la unidad de transporte periódicamente personal de limpieza está pues bajando de las unidades luego desinfectar las mismas estas pues son desinfectadas pues en tiempos prudentes para que las personas puedan pues ingresar a las unidades del transmetro nuevamente prácticamente acá en el Cegma es una de las paradas con más demanda de personas sin embargo pues si se encuentra bastante señalizado pues el piso para que las personas mantengan este distanciamiento social y a continuación le presentamos los datos del tablero COVID-19 que nos ha presentado el Ministerio de Salud para el día de ayer y hasta en pantalla tamizajes 752 nuevos positivos 263 fallecidos 15 positivos activos 7.848 positivos acumulados 82.172 recuperados 71.352 fallecidos 2.972 casos por 100.000 habitantes 487.4 fallecidos por 100.000 habitantes 17.6 con una tasa de letalidad del 3.6% uno de los símbolos patrios el instrumento nacional la marimba es contemplada no solo por su sonido y la melodía también porque su arte de fabricación como nos comenta a continuación Leopoldo Batz adelante el proceso de elaboración de la marimba un arte que nos representa en el mundo hoy conoceremos cómo está compuesta una marimba de qué material está hecha y cuánto tiempo requiere su fabricación cada parte debe ser cuidadosamente detallada para armar la marimba indicó Lorenzo Reyes propietario de la fábrica de marimbas hermanos Reyes aproximadamente de parte mía pues llevo toda una vida trabajando en esto desde niño desde que tengo conciencia estoy trabajando en la elaboración de marimba cada tecla lleva una caja una caja de resonancia específicamente para esa tecla entonces va conforme medida como ustedes pueden observar entonces cada tecla lleva su cajón la consistencia de la madera de hormigo permite dar la sonoridad que necesita el instrumento el tamaño de las teclas determinan la afinación las teclas son elaboradas en maderas de hormigo y los cajones en madera de cedro ya como vemos acá tienen sus anillos de cera y la tela que es de tricua de cero esta ya está lista para entonarlas y afinar la fábrica continúa trabajando y pone a disposición todo tipo de marimbas la dirección estamos acá en aldea Xezú del municipio de San Cristóbal Totonicapán para todos los que deseen pues pueden comunicarse con nosotros y ahora que hay muchas facilidades de envío también estamos para servir un reporte de Leopoldo Vatz desde Totonicapán gracias y con esta linda noticia nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos los esperamos mañana 15 de septiembre a esta misma hora en directo por supuesto por Televisión que nos despedimos a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina